Lo hacemos con un helado. Agárrala, agárrala, ven. Vengo ahora, vengo ahora, espérame. Ya, mira. Preparada. Ok, sin miedo. Sin miedo. Siempre se tienen que empezar por arriba, ¿vale? A ti te gusta que esté en Arguén o... Sí. ¿O qué es lo que? ¿Quieres probar? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre, Dios mío. Por ejemplo, ¿cómo tú lo haces ahí? ¿Desde abajo o así? Mmm, bien, riquísimo. Madre mía. Andame, calme atrás, ven, calme atrás, calme atrás. Ven, vamos, 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 vamos para... Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un placer. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Todo bien, ¿cómo te llamas? Sara. Eres muy maja, tú. Ah, sí, gracias. Siempre estás sonriendo. Siempre. Vale, nosotros estamos buscando... Yo soy un canal, soy youtuber, se llama Exótico TV. Vale. Y me gustaría hacerte una entrevista, por lo menos de 10 minutos. Vale, sin problema. Son preguntas un poquito normales, pero también subía de tono. Ah, vale, pues como yo, entonces, perfecto. ¿En serio le damos? Claro. Pogamos para acá, la voz de... Ay, mi madre virre de la pata mocha y de los encaramados. Mira, vamos, podemos por aquí, si tú quieres. Si el cámara va a poner la cámara más o menos, me dice más o menos... Por aquí estamos bien, cámara más o menos. Vale, perfecto. Sara, dime. ¿Dónde vienes tú de gimnasio? Sí, vamos del gimnasio. Ay, mi madre, Dios mío. Sara, mira, te voy a presentar de una vez y quiero dar una vueltita así, mira. Sara, pero mira, tú estás exótica. Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Tienes novio o eres soltera? Soltera. Ay, coña, ya empezamos la vaina bien. ¿Eres soltera? Sí. ¿Qué tiempo llevas soltera? Desde agosto. Pero he de decir que me gustan chicas y chicos. Ven, chapocá, mi amor. Ok, espérate. ¿Te gustan los chicos y las chicas? Sí. Pero llevas soltera desde agosto. Sí. Pero, ¿cuándo fue tu último beso? El sábado pasado. Y tu último delicioso. También el sábado. Ay, ay, ay. Todo a punto. Con final feliz. Siempre. Vale. ¿Eso fue entonces con una mujer o...? Con un hombre. Esta vez con un hombre. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy bien. ¿Diez de diez por lo menos? No. No. Siete de diez. Ok. Bien, normalito. No está tan mal, normalito. Sí. Más o menos para ti, ¿cuál sería el tiempo ideal? Que tú digas un tiempo para un buen sexo sería de cuándo. Si se hace bien, veinte minutos. Si se hace mal, que sea rapidito. Un rapidito así ya. Ya está. Vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa, mamá, ponte un chismón de frente aquí para los shorts. Una cosa. ¿Cuál es la pose que más te prende a ti? ¿Hacerla yo? Sí, que te gusta a ti ponerte. Arriba, pero de espaldas. Que me esté mirando en el culo. Eso es el típico, claro. O sea, el tipo que está tú, tú aquí. Yo de espaldas, claro. Vale, y hablo viéndote todo, esto es para atrás. Sí, exacto, todo, todo. Que me mire bien. Que amas y que lo disfrutes. Exacto. Eso estaba, pero eso estaba, pero. Ok, y entonces, para ti es importante un buen oral. Sí, la verdad que sí. Tanto que me lo hagan como yo hacerlo. Ve acá. Sara, yo quiero que tú tome tu momento. Vale. Y le explique a esos hombres que no dan un buen oral, por qué es importante un buen oral. Yo te voy a dar a ti un minuto para que tú le digas a ellos por qué dan un buen oral. Vale, a ver, lo importante, lo importante es que se pongan... ¿Ahí estoy bien? Sí, que se pongan encima, pero no muy encima, ¿vale? Que chupen, pero que no lamen, ¿vale? Y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo no investiguen por ahí, que es muy sencillo. Está arribita y que jueguen, disfruten y se lo pasen bien. Y lo más importante, creo, es que le miren a la chica cuando lo están haciendo, porque esa conexión de ojos es lo más sexual. ¡Ay, mi madre! Te lo está diciendo una chica que ha probado ambas. Exacto, ambas. Ambas. ¿Cuál es la experiencia con las chicas? Dicen que supuestamente se entienden más porque son mujeres. Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Y he de decir que los orales lo hacen mejor las mujeres. ¡Uy, mi madre! No he conocido a un hombre que lo haga bien, bien del todo. Son las mujeres. Lo siento. O sea, no hay un hombre que te haga... De momento, ninguno. Ni que te haya sacado con la boca. Bueno, sí, pero yo... Tú esforzándote. Eso, yo moviéndome, porque si no, imposible. Ah, vale, vale, vale. Claro. Entiendo. ¡Wow! Increíble. Increíble, señores. Una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste con dos? O sea, que hiciste un trío. Hace un año. Hace un año. Sí. Un año y algo. ¿Y cuáles son los requisitos para tú hacer un trío? Si son dos chicos, que les tenga que conocer antes. Sí o sí. Y si son dos chicas, o un chico y una chica, que me gusten físicamente. Vale. Sí, es muy importante lo físico. Y luego ya que vaya bien. Y que sean educados. Eso es importante, la educación. Sí, la educación. Que una mujer que haga esto, le guste esto, no deja de ser una mujer y hay que respetarlo. Exacto, exacto. Igual que los hombres, también hay que educarles. Vale. Entonces, como hablamos de lo físico, para ti, ¿cuál es tu físico de hombre o cuál es tu prototipo de hombre? Atención, chicos. Altos. Que no estén muy fuertes, porque no me gustan los de gimnasio, aunque yo vaya no me gustan. No. No, me gustan, me gustan más gordillos. Oh, oye eso. Que sentí la barriguita. Sí, un poco. Vale. Y que sean morenos. Morenos y inteligentes, pero no más que yo. Ay, pero te sirve mucho. Y ya. Inteligente, pero no más que yo. Eso. Y ya está. Vale, vale. Para ti, los mañaneros son importantes, Laura. Sara. Sí, son muy importantes. De hecho, es el mejor momento del día, creo. Pero... Dísela de enfrente ahí. ¿Por qué, mi amor? Porque es el mejor momento del día, es donde más se disfruta. Te levantas y estás con ganas, y ya disfrutas, gozas, y a trabajar. ¿Y te va cómo te sientes? Enérgica, con alegría. Ese dique es el colágeno dique. Exacto. Ya parece que tienes botox en la cara. Ay, mi madre. Ok. ¿Te han dado a ti un buen mañanero? Sí, sí, la verdad que sí. Ah, bueno. Sí, sí, eso no puedo decir que no. Bueno. Sí. Ok. A la hora de la leche, ¿verdad? Sí. ¿Dónde tú la prefieres, o tú te la tragas, la escupe, o dónde la prefieres? A ver, si es mi pareja no me importa en cualquier lado, ¿vale? Me la puedo tragar, lo que quieran, pero si no es mi pareja, en la cara no. Vale. No, no, no. ¿Lo han intentado? Sí. ¿Lo han conseguido? No. Ok. ¿Han intentado a tener la cara? Sí, sí, sí. O me lo piden, pero no. Hay que tener que cuidar con el ojo para no cegarte. Sobre todo si llevas pestañas. Yo en este caso no llevo, pero alguna vez me pasa. Y se te pone el ojo muy mal. Muy mal. Muy mal. Entonces, si no es tu pareja, ok, ¿dónde tú la prefieres? Por ejemplo, si no es tu pareja en las tetas. En las tetas o en... Ay, perdona. No pasa nada. O en el cuerpo, en el cuerpo. Vale, vale. ¿Eres de la que juega o qué? Sí, soy juguetona. Antes, durante y después. Vale. O sea, que tú por lo menos no... ¿Te considero una chica extrovertida? Sí, sí, pero seria. Extrovertida, pero seria. Venga, vamos, échate para acá, para el short. Ok. Cuando tú hablas de que te considero una chica extrovertida, pero seria, ¿a qué te refieres? Para que los chicos ahí entiendan. Que puedo ligar con quien quiera, como quiera, pero no por eso significa que me puedo liar o follarme a 5, 6, 7, 8. Exactamente, ya. Elijo yo, soy muy selectiva. Vale. Entonces, para seleccionar un tipo, ¿tiene que ser con la cualidad que tú dijiste ahora? Sí, si me tienen que atraer físicamente. Eso sí. ¿Por la personalidad, no? La personalidad va después, porque de primera, si me apetece un polvo o lo que sea, es el físico. Luego, si le quiero conocer, obviamente, es personalidad. Ah, ok. Pero primero, físico. Qué maldito post-life. Ey, tú eres muy maja, ¿de verdad? Gracias, tú también. Ay, gracias, gracias, mi amor, gracias, de verdad. Gracias. ¿La entrevista, qué tal? ¿Te está gustando? Muy bien, sí, claro. ¿Segura? Sí. Vale. Entonces, tú le pides a ellos que se suscriban. Claro, suscribiros aquí a todos, ¿vale? Y darle like a todos los vídeos que veáis. Tú te consideras una mami chula, exótica, ¿verdad? Hombre, mirarme. Nosotros buscamos vaina exótica a él. Ok. Para ti, ¿cuál es tu tamaño ideal? Mira, yo tengo aquí para mostrarte un pequeño ejemplo. Y me gustaría que con esto, para que tú veas lo creativo de nosotros, tú me digas a mí, ¿cuál sería tu tamaño ideal? A ver. Sin miedo al éxito. Pues así. Ah, pues no es tan grande. No, 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 tan grande no, porque 18, 19, bueno, eso está muy bien, ¿eh? Está bien, 18, ¿está bien? Eso está bien, ¿eh? Vale, entonces mira, 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 Sara. Tú eres muy grande, Sara. Vamos a ver. Como tú dices que 18 está bien. Sí. Yo con todo el respeto, Sara, ponte aquí de frente, así de frente. Sí. Eso no te llega el ombligo, vamos a ver, vamos a ver, atención. Más o menos. Más o menos. ¿Te llega el ombligo? Más o menos. Pero te gusta que te llegue un ching, que te latime un ching. Sí, pero que la muevan bien, que se muevan, ¿vale? Importante es moverse, chicos. Muy importante moverse, no vale con el velcro, ¿vale? Tiene algo, algún, sí, ¿por qué? Velcro, ¿qué es? Que la tengan dentro y solo hagan así, eso no vale. Ah. Ey, cinturra y de todo. Eso, movimiento, ¿sabes? Si no, no vale. Ay, ¿tienes algún fetiche tú? No, la verdad que no, no lo he descubierto. Si lo tengo aún no lo sé. Vale, vale. ¿Con quién harías tú, por ejemplo, un trío de un famoso o algo? Con una chica y un chico, pues... Con una chica, con Esther Espósito, que me pone bastante. Y con un chico... Con Mario Casas, ya para elegir, ¿no? Pues el hijo de los pilones. Y no oíte muy lejos, ¿verdad? No, no me... Y está aquí mismo. Aquí en Madrid, pero... Exactamente. Ok. ¿Sexo con amor o sin amor? Si es sexo, sin amor. Si es hacer el amor, pues con tu pareja. Pero sexo, sin amor. Mejor. Ay, ay, ay. Sin sufrir. Ok. ¿Consumes por... Sí. ¿Muchas? No. Bueno, no sé lo que es mucho, pero no. Yo creo que no. Vale. Lo normal. ¿Te masturro? No. ¿Tampoco? No me hace... No. O sea... ¿Pero tienes tu juguético por ahí? Sí lo tengo. Me lo regalaron mis amigas hace tiempo. Además, como yo tenía una pareja chica, nos regalaron un consolador con dos cabezas, como así decirlo. Y bien, a gusto, bien. Pero yo sola no. Es más en pareja. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Tú te, tú te, tú te ha preguntado más o menos cómo tú te ves en cuatro. Sí, claro. ¿Y qué tú consideras que te ves? Pues muy bien. Ya hablan dicho además, así que bien. Tú te ves exótica. Sí. Y no de bocadillo. Mira, yo quiero que nosotros hagamos un pequeño reto. Sí. Y yo más o menos me voy a colocar así. Y a mí me gustaría que tú te colocaras como tú sueles colocarte más o menos en cuatro. Estando con un hombre. Por ejemplo, algo rapidito que tú hagas así, mire. Te pongas así de vaina. Así. Así. Claro. ¿Y eres de la que miras? Sí, 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 claro. ¿Y que le jalen el pelo? Sí, pero con cuidado, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque a veces hacen daño. No, no controla. ¿Exageran demasiado? Sí, sí, se piensan que viven en una película. ¿Y nada así? No, no es así, claro que no. Vale. El ejercicio para ti es muy importante. Sí. Porque tú estás clean. Sí, para mí sí. Vamos a ver. Está. Sí, sí, aquí. Está dándole al pie y toda la vaina. De culo, la parte de culo es lo que más... Sí. Yo creo que sí. Déjame ver. Hay que ver y está durito, espérate, con todo respeto. Sí, sí. Con todo respeto. Está durito. Está durito. No es bocadillo, Sara. Le está dando heavy. Sí. Ok, ok. ¿Tú eres de las que le gusta dominar o que la domine? Yo domino, siempre mando. Y lo aviso, de hecho lo aviso. ¿En serio? Sí, les digo, voy a mandar yo. Y me dicen, no, pero al final acabo mandando yo. O sea, tú te subes ahí y controlo yo. Yo les cojo yo lo que quiera. Hombre, a ver, siempre con educación, hablando. Lo importante del sexo es la comunicación. La comunicación es la educación. Lo más importante. Cuando queréis hacer algo, preguntarlo, que no hay problema, que el sexo es libre y bueno. Si yo quiero hacer un trío, le pregunto a mi pareja, oye, ¿te apetece? Sí, no. Ya está. Respetando siempre. Eso es. Eso es sumamente importante y es bueno que tú lo digas. Ok, ¿tú perdonarías una infidelidad? Sí. Sí, porque ya lo he hecho y sí. Es un polvo y ya. Si es un polvo, sí. Si es más que un polvo, no. Vale, vale. Muy bien. A la hora, si tú tienes que tener ahora mismo aquí un hombre y una mujer, ¿cuál tú eliges de los dos para el sexo ahora mismo? Ahora un hombre. Para una relación, una mujer, pero sexo. Ah, vale, vale. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ven, explícame eso aquí, mi amor, ante la cámara. ¿Por qué, por ejemplo, para una mujer tú elegirías una relación? Porque la comprensión y lo atento que es una mujer, el hombre no lo va a ser jamás. Ok. Y solo me he enamorado de mujeres, la verdad. ¿En serio? Sí, de una. De hombres, de ninguno. Ya, te rompió. Me rompió, pero entera. Pero también te llevó a romper el culo. No del todo, yo más a ella, creo. Ah, ok. Ay, tú siempre estás dominando la... Ay, mi madre. Tu mayor talento, Sara, ¿cuál es? ¿El sexo? Sí. Hacer que se cojan. Ay, ¿en serio? Yo creo que sí, sí. O sea, tú la sacas porque la sacas. Sí, con caras, con gestos, hablas, tal, no sé qué. A mí me gusta mucho hablar. O sea, no en plan... Ok, ok, ok. Vale, que voy a acabar, que voy a acabar. Tú eres de la que habla en el sexo. Sí. Pero habla un poquito... Sí, en plan así tan... Vale, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño Aina. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer, estamos tú y yo en acción. Sí. Y por ejemplo, tú me la quieres pedir, ¿cómo tú me la pides más o menos? O empiezo yo diciéndote también, ¿te gusta que los dos hablen? Claro. Y se vayan hablando los dos. Sí, que hablemos los dos, no sé qué, y yo cuando me esté follando duro, le digo, follame, follame duro, tal, no sé qué, me dice así, tal, sí. Vale. Y luego le miro, le digo, así, tal, me tocó, tal, sí, tal. Que te gusta duro, salvaje. Un poco. ¿Te gusta que te haga el qué? Sí. Así, más o menos, que te haga así, así. Y con las dos también. Y un poco en la cara también queda de, pero poco. Pero bofetaba como... Así, pero poco. Exacto, como media exótica. Eso. Es en plan, ay, tal, y yo también. Ah, exótico, ¿no? Eso está bien. Claro. Y si está controlando... Fifty-fifty, tiene que ser fifty-fifty. Eso está bien, eso está bien. Por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, de la leche. Sí. De pedirla, Sara. ¿Cómo tú sueles pedirla, por ejemplo? Que yo te pregunto, por ejemplo, mami, ¿quieres tu leche, mami? Te digo, sí, claro, dámela toda. ¿Dónde tú la quieres, mami? Donde tú quieras, te digo, donde tú quieras. Así, mami. Sí. Y te miro así y ya está. Y es cuestión de un minuto. Con esa mirada y esa bladita. Esa, la mirada más, que hace mucho más la mirada que... Sí, que lo que te hacía. Sí, claro. Sí, porque es cita. Eso es. Vale. Yo te quiero poner a ti un gran experimento. A ver. Porque yo entiendo de que tú, mamá rico. Lo intento. Lo intento. Yo, ok. Mi amor, yo te voy a poner a ti un reto aquí que vale oro. A ver. Que yo no lo he hecho con nadie. Venga. A mí me gustaría que tú me muestres ante la cámara cómo tú haces un buen oral. Vale. Venga, me atrevo. ¿Te atreves? Sí, claro. Vale. Vale. Vamos a hacer un pequeño reto. Déjame ver. Espérate. ¿Con qué te gustaría? Con lo que yo te busque. Sí. ¿Algo para que haga un ejemplo? Sí. Vale. Vale. Ahí venden helado. Vale. ¿Lo hacemos con un helado? Venga, lo hacemos con un helado. Cámara, agarra la cámara. Ven. Ven, cálleme atrás. No, no, cálleme atrás. No, no, cálleme atrás. Ven. Agárrala aquí. Ven. Vamos a comprar helado y luego la hacemos. Vale. Vengo ahora, vengo ahora. Espérame. Espérame ahí cámara. Espérame ahí. Vale, amor. Mira. Vale, vale. Tú estás lista. Sí, estoy listísima. Ya, mira. Preparada. Ah, ok. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Ok. Ven, dale para acá. Vamos. Vamos a poner aquí cámara, ¿verdad? Sí. Bueno, nos ponemos aquí. Aquí, mira. Primero que todo. Yo quiero que tú demuestres todo tu arte. De verdad. Atención con el Zoom y todo. Yo creo que tú es muy de todo tu arte, Sara. Trae cómo más o menos tú hace un buen oral. Yo quiero que tú te lo disfrutes. Vale. Olvídate de YouTube. Olvídate del mundo. Yo me olvido. Como tú sabes. Vale, siempre se tienen que empezar por arriba, ¿vale? Dice un poquito. Hey, Zoom atiende con el Zoom. Vale. Ya, en blanco. En blanco. Vale. Y si, por ejemplo, si por ejemplo se embarra, tú eres de la que vaina. Claro. En blanco desde abajo. Ajá. Vale. Espérate, 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 espérate. Agárreme, agárreme, agárreme. Ahí, por ejemplo, ¿cómo tú lo haces ahí? Desde abajo o así. Uh, bien, riquísimo. Madre mía, me pasa nada. Ok, hey, pero ese lado es tuyo, te lo ganaste. Me lo gané. Me lo gané, toma. Y más. Gracias. Demasiado. Gracias. ¿Cómo te has sentido bien? Muy bien, cómoda, muy cómoda, la verdad. ¿Está rico el helado? Está buenísimo. Señores, mira, esto de verdad. Es el ahí tú, no, y cae bien ahora mismo. Sí, cae de **** jamás, es la verdad. Claro, claro. Mira, tú tienes tu arte, ¿oíste? Tienes tu arte, tienes tu arte. No lo desperdicies como tú, exactamente así mismo. Para ir más o menos finalizando esta entrevista. Mira, ¿es cierto que los hombres que comen piña dan una leche más rica? Sí, y los que comen tomate, peor. Ah, ¿el tomate? Sí. Ah, no sabía eso, en verdad. Yo sí, yo sí, por mi novio. Ah, vale. ¿No tienes tú una fantasía **** que cumplir? Hacer una orgía con gente que conozca, ¿vale? En algún lugar oscuro que no les vea la cara y eso me pone. Eso me da como así fuego. Es exótico. Es exótico. Ey, se está cayendo el helado. Yo voy a probar un ching del helado. Ey, yo voy a probar un ching del helado. Voy a probar un ching del helado. Así, pero tú, tú así me amó. Sí, ya lo pasamos. Está rico, ¿eh? Está bueno. Está bueno, ahí como el chocolate blanco. Exacto, igual. Está bien, está bien. Una cosa, mi amor, a la hora de tú, por ejemplo, estar en el acto. ¿A ti te gusta que te narguen o...? Sí. ¿O qué es lo que quieres probar? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Te gusta que estés narguen aquí a ti? Vale. Vale, yo voy a aceptar el reto también de probar, pero es que a mí me gusta que me lo pidan. A mí me gusta que me digan, por ejemplo, pata blanca, me he portado mal, narguenme o algo así, ¿me entiendes? Y ahí lo hacemos yo de una sin aceptar. Vale. Vale. ¿Ah, si quieres que te coja así? Ay, mi madre. Sí, como tú. Ay. Vale, me he portado un poquillo mal. Ajá. Necesito un castigo, ¿me lo das? ¿Te he portado muy mal? Un poco, sí. Hay que castigarte, lo sabes. Hay que castigarme. Vale. Póngase de par de dos. ¿Cómo te gusta más mirar a una algada, por ejemplo? Que suene... Que suene, que suene, que no sea muy fuerte, pero que suene. Vale. ¿Vale? Vale. Me gustaría que te pongas un chin como para atrás. ¿Así? Sí. Y... Es la de ahí, coño. Vamos, ¿cuál es tu Instagram a mi vida? Eh... Sara... Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Sara. Pítasela ahí, coño. Sara. Vale. Chicos, es importante recordarle... Es importante, chicos, recordarle que si le van a escribir, que yo voy a poner su Instagram en la descripción, se vayan por el marco del respeto. Exacto. O sea, lo que ella quiere decir o haga aquí no quiere decir que ya sea esto, no sea lo otro. No, no tiene nada que ver, esta entrevista con lo que puedo o no puedo hacer. Exactamente, o sea, marco de respeto, de todo entretenimiento. Respeto, educación y comunicación, lo más importante. Exactamente. Chicos, no olvides seguirla, mi amor. Entonces, yo me voy conforme de que la entrevista te ha gustado. Me ha encantado, no me ha gustado, me ha encantado. Y el entrevistador también está bacano. También, me ha gustado un montón. Ay, nuevo bocadillo. Real Connect TV, en la cámara, activo. Nuevo bocadillo, señores. No olvides suscribirse y activar la campanita. Nos queremos muchísimo, ya ustedes saben.